Se está llegando al final de este paro de colectivos en la ciudad de Paraná y alrededores. Bueno, se lo vamos a consultar a Lisandra, a ver qué es lo que manifiestan desde la CAMPE, ¿no? ¿Qué persiste allí en la zona de Plaza Primero de Mayo? Lisandra, adelante. Es así, Eva. Mañana se cumplen 15 días y la gran pregunta es esa, ¿no? No sólo para los trabajadores, para los choferes que están acá hace unos cuantos días en la Plaza Primero de Mayo, sino también para los usuarios quienes utilizan este medio de transporte todos los días. Pero yo me encuentro con Juan Carlos Dittler, Secretario General de UTA, para conocer también por qué mañana se habla de un martes día clave. ¿Por qué ya se concretaría esta transferencia, este dinero que ha otorgado la provincia y que podría destrabar este conflicto? Sí, en principio el dinero alcanzaría para lo que nosotros planteamos, para un tramo de lo que es la deuda que tiene la empresa con los trabajadores, para conformar lo que nosotros estamos pidiendo. Pero sí hay que hacer un acta, previendo un montón de otras cosas. La parte de deuda que queda para pagar la que nosotros solicitamos en dos cuotas, ellos dicen tres. También hacer remunerativo, porque nosotros los trabajadores en este caso hicimos, ellos hicieron una solicitud de que sea no remunerativo el incremento del 40% por dos meses. Sí, vamos a hacer lo que es julio y agosto como no remunerativo, pero también debemos dejar plasmado en acta que en septiembre hay una nueva revisión también del salario. Y si se incrementa, ya para que sea definitivamente también remunerativo, esta suma ahora que tenemos de 41 mil pesos como inicial, más lo que pueda surgir en septiembre. Claro, o sea, como que esta solución sería momentánea, Carlos. Sí, decimos momentánea, ojalá sea definitiva. Nosotros decimos esto, que los análisis de costos que hacen, digamos, el poder concedente en este caso, sea acorde a la necesidad de que plantean los empresarios. Nosotros desconocemos algunas cuestiones, ¿no?, en cuanto a números, que naturalmente deben hacerlo el Poder Ejecutivo con su equipo, para ver que en definitiva lo que debiera salir el costo del boleto. Vamos a ingresar a la carpa, porque decíamos, ¿hoy qué día sería de la carpa? Y de la carpa, ya se animó, sinceramente no me acuerdo cuántos días llevamos. Queremos ver también, bueno, la imagen que hemos repetido, pero queremos mostrar cómo... Ahí vamos a dejar el cámara, ahí estamos. Claro, estamos jugando el truco. ¿Qué día me decía usted? Desconozco, no me acuerdo sinceramente cuántos días. Porque 15 días sin el servicio, pero empezaron unos días después con la carpa. Hemos pasado mucho frío, lo único que sabemos es que... Pero la fortuna que tengo es que estamos todos juntos, los trabajadores. Sí, la unión se nota. Sí, se nota mucho, hay diversidad de ideas. Nosotros hemos conformado un grupo de compañeros, van ocho compañeros a acompañar a la Junta Ejecutiva, a los que estamos discutiendo esta situación, llevándola adelante, que hagan devedores, para que no haya ninguna duda de parte de ningún trabajador. Y eso nos ha fortalecido muchísimo. Mañana, ¿qué hora sería el encuentro? ¿Sería la Secretaría de Trabajo? Cuando nos citen debe ser media mañana, mediodía. Estimamos que sea así lo que queremos, que haya una solución definitiva, sobre todo para el público usuario, del que nosotros vivimos. O sea que hasta el mediodía no habría colectivos. No, no, en principio al mediodía desconozco si va, si pudiese ser mañana. No sé si han trabajado el sector empresario, si tiene voluntad de que se resuelva esto. Trabajando sobre las unidades, imagínense si hace 15 días que están parados los coches, las baterías y un montón de cuestiones que hay que ir analizándolas para poner la flota en marcha nuevamente. Claro, ese es otro detalle, Eva, que hay que tener en cuenta, ¿no? Que las unidades, los colectivos estén en condiciones, porque bien lo dice Carlos, hace 15 días que están frenados. Yo le voy a pasar el retorno, le pido que se ponga el auricular. Son varios detalles que hay que tener en cuenta para que se reanude el servicio. Claro, va a llevar, en caso de concretarse el pago, bueno, va a llevar un tiempo de logística, ¿no? Para volver al servicio, a prestar el servicio. Ahí me escucha. A ver si podemos repetir un poquito la pregunta. Se puede escuchar bien con los chicos, por ahí están jugando. Real truco, claro, se escucha. Matando el tiempo. Claro, no, sí, ya son cinco días, ahí estaba chequeando, son cinco días de la CAMPE, 15 en total de este paro. Pero, bueno, obviamente siempre nosotros intentamos también informar al usuario que querrá saber si mañana puede ir a la parada o no. En principio hay que estar atentos, ¿no? La jornada comienza con el paro. No, la jornada sí comienza con el paro. Nosotros esperamos que en la audiencia que se lleve adelante podamos acordar realmente. Como lo decía anteriormente, hay un montón de factores para que nosotros podamos levantar la medida. Que hay que cumplimentar, plasmarlo en un acta. En un acta acuerdo y que sea definitiva. Y ojalá haya esto, el acuerdo que dije antes también, para darle el servicio nuevamente a la gente. Sí, vamos a decir mañana a la mañana, es imposible. No sabemos si a la tarde, si se destraba el conflicto, si va a haber coches a la tarde. Por lo que mencionábamos anteriormente, que lo dijo Lisanda también. Por el tema de las unidades. Para si están realmente en condiciones de poder prestar el servicio después de tantos días de estar parados. Más allá del pago de mañana, que se concretaría mañana. ¿Están preocupados por septiembre, octubre en adelante, lo que pueda llegar a suceder, teniendo en cuenta este panorama? A nosotros nos preocupa todo, toda esta situación. Que no la generamos los trabajadores. Y lamentablemente, esto lo generaron los empresarios. Desconocemos, por ahí ellos dicen, el motivo económico. Bueno, ellos tienen que hablar con el poder concedente. Versus cosa, este es un problema que tenemos los trabajadores con la empresa. Bien, muchísimas gracias de mi parte. Lichu. No, por favor, por el contrario. Y la disculpa, como siempre, al público usuario. Y ojalá podamos volver a prestar un buen servicio nuevamente. Siempre digo lo mismo. Nosotros los trabajadores queremos prestar el mejor servicio. Que las empresas pongan más unidades. Y que el poder concedente le dé lo que necesiten para funcionar. Y les exija a la vez también el servicio que el público usuario necesita. Bien, bueno, creo que esa es la palabra final, ¿no? Siempre el pedido de disculpas por parte de los choferes, del sindicato. Eva, le quiero agradecer a Juan Carlos. Muchísimas gracias. Y todos esperamos que mañana se solucione. Gracias a usted por darnos la posibilidad también de transmitir esto a la gente. Y nuestra preocupación, sobre todo, de todos los trabajadores, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, hay varios intereses, ¿no? Por un lado, el usuario que toma el colectivo. Lo hemos hablado, Eva, para trabajar, para ir a la escuela. Pero también el reclamo de ellos. Que es un reclamo absolutamente certero, digno. Que ellos merecen cobrar su salario en tiempo y forma. Y bueno, y esta es un poco la imagen que se va repitiendo. Y que ellos también me decían, esperen que sea la última noche que estén así. Claro, claro. Ya son cinco. Cinco las noches que han pasado trabajadores así en esta carpa. Que se ha instalado la plaza primero de mayo. Obviamente, Lisandra, vamos a estar muy atentos mañana. A lo que suceda con este depósito de dinero, ¿eh? Muchas gracias por toda la información. Gracias, Eva. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pausa en telenoche y ya volvemos.